Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de tres leches, pero de chocolate, solo miren que delicia. A mí me encanta el chocolate, ya ustedes lo saben, y les había hecho una encuesta si querían esta receta y muchos votaron que sí, así que aquí la tienen el día de hoy. Por aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar, recuerda que siempre te los dejo en la cajita de la descripción con sus cantidades para que tú también lo hagas. Bueno, vamos a colocar los huevos en un bol. También vamos a añadir la azúcar. Aquí sí vamos a necesitar una batidora eléctrica. Vamos a batir por unos 5 a 8 minutos hasta que nuestra mezcla haya triplicado. Por este lado le voy a colocar un chorrito de esencia vainilla para darle más sabor. Así le quitamos ese sabor intenso a huevo. Batimos unos minutitos más hasta obtener el punto letra o punto cinta. Mira, vas a levantar tu batidora y vas a hacer este movimiento. Vas a ver cómo se forman unas figuras en el fondo. Eso significa que nuestro batido está listo. Ahora vamos a tamizar la harina y la cocoa. Yo estoy utilizando cocoa sin azúcar. Es importante tamizar así evitamos grumos y le incorporamos un poco de aire a nuestra mezcla. Lo siguiente va a ser mezclar. Eso sí, muy despacio de forma envolvente. De los bordes al centro. De los bordes al centro. Recuerda, este es el punto clave. Hacerlo muy despacio para no perder las burbujas que incorporamos en el batido. Esta mezcla no tiene polvo de hornear. Va a crecer por el batido que hicimos al principio. Entonces hazlo muy despacio. Y ya tenemos lista nuestra masa. Por aquí tengo un molde que le coloqué suficiente mantequilla y ahora le voy a colocar cocoa. Recuerda cubrirlo muy bien para que no se vaya a pegar nuestra mezcla. Este molde tiene 20 centímetros. Te debe de quedar así. Ahora aquí vamos a colocar la mezcla de nuestro bizcochuelo de chocolate. Recuerda precalentar tu horno siempre. De 15 a 20 minutos antes de meter cualquier preparación. Lo llevamos al horno aproximadamente 15 minutos a 180 grados centígrados. Recuerda, el tiempo de horneado va a depender de la cantidad de masa que coloques en el molde. Por este lado vamos a preparar la salsa de 3 leches de chocolate. Esta salsa es súper fácil. Tenemos crema de leche, leche entera, leche condensada y cocoa. Luego de esto vamos a mezclar y lo vamos a llevar a cocción a fuego bajito para que no se nos vaya a rebosar y quemar. Mira, te va a quedar de esta forma. Una salsa de chocolate deliciosa. Por aquí ya tengo listo mi bizcochuelo de chocolate. Lo voy a dejar enfriar por 10 minutos. Está súper esponjocito. Ya se enfrió un poco. Ahora con la ayuda de una espátula lo voy a desprender de los bordes. Y para saber que ya lo podemos retirar, siempre hago este movimiento para verificar que ya está desprendido totalmente. Por eso es muy importante colocarle suficiente mantequilla y harina, en este caso yo coloqué cocoa, a nuestro molde. Ahora viene la parte más deliciosa. Vamos a hidratar nuestro bizcochuelo. Esta sensación es súper agradable. Mira, se absorbe absolutamente todo. No hay necesidad de hacerle huequitos. Eso significa que nuestro bizcochuelo está perfecto. Quedó súper esponjoso y todo el líquido que le vayamos a colocar lo va a absorber. Una vez termines de hidratarlo, guárdalo a la nevera por aproximadamente 2 horas antes de que lo vayas a decorar. Es muy importante que hagas eso. Porque si no, la crema chantilly se te puede caer. Se te va a comenzar a derretir. Esta receta la encuentras en un video anterior. Igual te voy a dejar por aquí el enlace. Aquí puedes colocar la crema chantilly. Así como lo hice yo o lo puedes colocar en una manga. Ya depende de ti. Yo voy a utilizar un poco de chocolate y una cereza. Pero tú puedes utilizar lo que tengas en casa. Puedes utilizar fresas, uvas, moras, durazno. Te va a quedar delicioso. Y este fue el resultado final. Un pastel de tres leches de chocolate delicioso y súper fácil. No olvides regalarme un like y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y lo partí para que veas cómo está por dentro. Solo mira qué delicia. Nos vemos pronto en otra receta fácil y deliciosa. Chao, chao. Chao.